Estuve en la competencia de Natura Sport, en el cual nadé los 3.000 metros y salí primero en la general y primero en la teoría, y me fue muy bien. Una competencia de aguas abiertas, un poco más exigido que cualquier otra competencia, ¿no? Sí, por el tema de la ola, de no mirar el fondo, el estrés de que va al lado tú, al lado tú, de todo el tema, qué pasa en las lanchas, te tiran las goles y todo ese tema es complicado, pero se hace. ¿Qué significa este resultado teniendo en cuenta que hace poquito estuvimos hablando de un resultado también muy bueno? Fue una experiencia muy linda que sumó un torneo más, siempre es muy importante, y bueno, la pasé muy bien porque aparte estaba con mis primos y todos mis amigos, y bueno, eso. También te hace ganar confianza, me imagino, ¿no? Sí, sí, salí primero siempre, te hace ganar confianza. Hola, soy Ignacio Giacchini, tengo 17, y participé este lunes en aguas abiertas, en Potreo Garay, donde hice la distancia 1500, y salí primero de mi categoría, que es juvenil 1, y salí onceavo en la general, pero en un momento iba a estar cero, y tuve un problema técnico de visión, donde no me localicé muy bien y me fui abriendo, y ahí me pasaron mucha gente y terminé onceavo en la general. Pero primero en la categoría, contame si es la primera vez que competís. No, en aguas abiertas ya vengo compitiendo hace creo que dos años, pero este año me enfoque más y mejor, mejor de estos tiempos. Acompañé un total de 20, 21 nadadores de acá, de Jesús María. Tuvimos, bueno, una experiencia muy linda, todos completaron distancias de 1500 metros, la gran parte de ellos y realizaron. Tres fueron distancias de 3000 metros, en la que, como verán, Franco Gastaldi obtuvo el primer lugar con un tiempo que es impresionante, de 42 minutos, y también otros tres nadadores, Franco y Federico, Fernando, perdón, y después 1500 metros, y una alumna de 17 años que tuvo su distancia de 750 metros, logrando su segundo puesto. Ignacio Giacchini tuvo su primer lugar en 1500 metros, su categoría. Su hermano, Lucas, obtuvo su primer lugar también en su categoría, pero también obtuvo su segundo lugar en la general de los 1500 metros, con un tiempo, no te voy a mentir, de 21 minutos con 53 segundos, así que también extraordinario. La verdad que son chicos que tienen mucha disciplina, mucha constancia y nada, como también los otros, por supuesto. Estos nadadores ya también se proyectan, o en realidad Jesús María se proyecta como un equipo a futuro, ¿no? Sí, es que esa es la idea. Hay gente muy entusiasmada, que contagia mucho a los compañeros, y la idea sí es poder acompañar y que puedan experimentar, porque más que nada es esto, desafíos personales, logros, compañerismo, el cambio del ambiente es muy lindo, el deporte también es muy sano, y hay muchos profesionales que son muy buenos, que nos vamos a acompañar siempre. Somos cuatro profes, Mika, Mariana, Adrián, y bueno, y yo, que hoy estamos llevando la delantera para poder acompañar y formar un gran grupo. Gracias. Gracias.